En un partido donde el Madrid tuvo más jugadas claras de gol y anuló por mucho tiempo a un Barcelona que fue mucho más efectivo. Un partido cargado de emociones y tensiones, típicas de un clásico mundial. Con esta victoria del Barça ya son 10 años seguidos ganándole en el Bernabéu. Una cifra bastante fuerte y este 3 a 0 es la victoria en un clásico de Copa del Rey más abultada en 93 años. Que la verdad no parecía que iba a terminar así. Y ahí muchos culpan a la primera y gran polémica del posible penal a Vinicius cuando iban 0 a 0. ¿Era penal? Una jugada muy particular que hubiera cambiado el partido y que el árbitro nunca la vio, nunca la dudó, ni para consultar al Bar. Jugada que Messi sí vería muy de cerca, pero que estaba con su versión apagada, muy lejos de causar peligro y que además no le pegó al arco en todo el partido. Pero bueno, siguiendo con el tema de Vinicius, el Brasilero fue uno de los señalados del partido, por más que fue el más desequilibrante. Bien, un grandísimo jugador, no he dicho nunca nada malo de él, ni mucho menos, pero claro, al final lo comparamos con el mejor del mundo y, hostia. Entendiendo que el partido se gana con goles y no con gambetas. En un partido donde los culés fueron más efectivos, con 3 remates y 3 goles, ante un Madrid que tuvo 10 remates claves y ningún gol. Un dato que lograba que los hinchas extrañen a Cristiano Ronaldo. Hoy ha faltado Cristiano Ronaldo, sinceramente. Hoy ha faltado un delantero centro en condiciones. Si hubiese estado un delantero centro en condiciones, vivamente Cristiano hubiéramos ganado el partido. Claro que se echa de menos. Y quien diga que no, está en contra de nosotros. Un jugador que nos aseguraba una medida de 40 o 50 goles, ¿cómo no le vamos a echar en falta? Y que los hinchas del Barça se lo tomen a risas. ¿Crees que Cristiano hubiera hecho los goles contra el Barcelona? Aunque la realidad es otra y Cristiano no está. Y otro que lo extraña es Marcelo, que fue suplente en el partido y fue muy criticado por unos malabares que hacía con la pelota en el banco. Sintiendo que se lo tomaba poco en serio al encuentro, aunque después, ya con el 3 a 0 abajo, se lo vio con otra cara un poco más tensa. Pero al que realmente le jodió ir con ese resultado es a Sergio Ramos, que después del gol de penal de Suárez expresó su enojo. Y ya con este 3 a 0, Keylor en una jugada salió a cortar a Suárez y terminó hasta regateándolo. Algo curioso de un Keylor que probablemente haya jugado su último partido de la temporada. A menos, bueno, que se lesione Courtois o un cambio de opinión de Solari. Keylor puede que haya ayer jugado su último partido de la temporada y se despidió de la forma más triste que podía ser. Igual que se despidió Reguilón a las lágrimas después del partido, que después se trasladaron a Twitter. Con un Ramos que tuiteó decepcionado, un Kroos buscando salir adelante, al igual que Lucas Vásquez que quiso ser positivo y aclarar que queda mucha temporada aún. Y con un Vinicius que buscaba aprender de esta derrota. Aún así, al finalizar el partido también terminaron dolidos Varane, que tuvo que pasar por el médico. Y Benzema, que se enteró que mientras se jugaba el partido, entraron a robar a su casa. Aún así, a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿Quién se lo merecía ganar? ¿Y cómo decís que sale el clásico por la liga el fin de semana? Decímelo acá en la caja de comentarios, lugar del debate. Lugar donde no puede faltar tu opinión o tu me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso, interesante o con el que te sientas identificado. Y tampoco puede faltar que te suscribas a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día. Un canal donde ya somos más de 160.000 personas de esta comunidad que vive el fútbol al máximo. Y ahora me voy despidiendo, mi nombre es Juaco y esperemos que este video no me clamen copyright ni me lo borren, como el video anterior. Así que nada, espero que les haya gustado y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video. Nos vemos y... ¡Suscríbete! ¡Ay, como yo!